...de las situaciones inconsistencias. Bueno, muy bien, eso era lo que estaba pasando allí en la Cámara de Senadores, comenzando entonces esta comparecencia en régimen de Comisión General al Ministro del Interior, Luis Alberto Jeber, justamente por la situación de la seguridad y los aumentos, específicamente en el mes de mayo, de los homicidios. Es momento de darle la bienvenida al doctor Delmar Rodríguez, geriatra y gerontólogo. Abrimos así la columna de gente grande. Bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, saliendo de estos virus respiratorios que hay en la vuelta. Pero lo que me encantaría saber del mar es, ¿hay ventajas en la vejez? Eso es lo que me gustaría saber hoy. Una de las ideas que claramente hemos conversado muchas veces es que la imagen que se hace del envejecimiento y la vejez muchas veces se describe por todo lo negativo. Claro. Que las pérdidas biológicas, las pérdidas sociales, que esto, que la soledad, que qué horrible, qué horrible. Es cierto, no hay por qué idealizar, no hay por qué idealizar otras edades de la vida, como por ejemplo la adolescencia. Por ejemplo, no hay por qué idealizarla. Bueno, la vejez tampoco. Sin embargo, hay ventajas, y muchas. Y es bueno tenerlas en cuenta. Es bueno tenerlas en cuenta. Enumeremos. Una, dos, tres, cuatro. Yo te puedo decir algunas. Bien. Ya estás del otro lado y perdés filtros, y entonces, bueno, te sacás las ganas de varias cosas, ¿no? De decir, de comentar, sin hacer daño a los demás. Ya, es verdad. Pero uno, a medida que va creciendo, va perdiendo algunas vergüenzas, algunas inseguridades, lo digo desde el lado positivo. Bueno, no, 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 es que vamos a señalarla a dos positivos. Los negativos son justamente los que siempre, tradicionalmente, desde la... Se te cae la casa y el filtro. Desde la academia, hasta los términos generales, se han señalado y hay muchos aspectos negativos. Vayamos a algunos positivos. A ver. Porque también, eso es que vamos perdiendo, por suerte, la autocensura. Porque, además, ya no te atan tantos compromisos o tantos temores o tantas necesidades de agradar a este o de agradar al otro, o en fin. Dentro de la lógica de no entrar en una actitud agresiva. Claro. Porque, segundo asunto, también tenemos que aprender. Primer asunto, entonces, menos autocensura. Segundo asunto, en un orden cualquiera, que tal vez hemos aprendido a ser amables y reservar los enojos, o las caras feas, para circunstancias que realmente las necesiten, si es que las necesitan. Porque también hay cosas más... Aquel dicho famoso, qué batalla dar, ¿no? Ahí está. Elegir qué batalla dar. Si vale la pena, si no vale la pena. Y si la amabilidad no es forma de convivencia, mucho más agradable, por lo menos. Mucho más agradable. La perspectiva que da tener muchos años vividos, da una perspectiva, también, no todo el mundo, ¿no? Pero sabia de la vida. Tercer asunto. En mi familia quedó una cosa instalada, que mi abuela materna, española, astoriana a ella, le decías, ay, abuela, qué calor, el verano. Bueno, cuando quiero ya acordar, ya viene el invierno. O sea, como que todo pasa, o sea, en mi casa la usamos mucho. Siempre que yo lo paro. Cuando quiero ya acordar, ya viene el verano. O sea, todo era, o sea, tranquila, que todo pasa. Encontrar la resiliencia esa que te permite adaptarte a los cambios. Y a mucha gente el envejecimiento nos pasó sin aprender nada. Eso es cierto. Y me puedo señalar por qué decir, a esos viejos. No, no, nos puede haber pasado. Pero es cierto que el correr del tiempo, obviamente, te da experiencia. Y las anécdotas personales, como tú decías, de familia, son importantísimas para recuerdos, para experiencias, para cosas sabias y para errores también. Despacito y por las piedras, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero efectivamente, el hecho de pasar varias décadas, a veces uno piensa, che, hace 50 años tal cosa, y vos decís, no puede ser. Y sí, ya estaba en facultad. Y sí, estábamos en aquellos movimientos de aquellos tiempos tan fermentales. Y vos decís, 50 años atrás, no puede ser. Así que es un poco lo que tú decís. Se adquiere experiencia. Ahora, del mar... Sin que quiera decir que seas sabio. Pero se adquiere experiencia. Por eso, pero, ¿qué puede hacer una persona que está en una edad ya de la vejez, ¿no?, en esa tercera etapa de su vida, y no logra visualizar ese aspecto positivo. ¿Hay alternativas, hay formas de llevarlo al consciente, un poco poder visualizar un poco lo positivo? Sin duda, lo genético influye muchísimo. Si fuiste pesimista toda la vida, ¡oh cielos, qué horror! Aquellos dos personajes, Tristán y Leóncio, ¿no? Pero de todas maneras, la red, la red de contención, los amigos, los compañeros... Los nietos. La familia, la familia, ahí está, la familia. Ahora, si todos tiramos para abajo, se complica, ¿no? Sin duda. Pero en principio, la primera red es red de contención y de cambio de actitud, es la gente que está cerca. Y ustedes me dirán, sí, pero hay algunos que están muy aislados. Es cierto, sí. Sugerencia, coordinar nuevos vínculos. Sugerencia, no te quedes aislado. Sí, pero las cosas me llevaron... Sí, es cierto, la biología te hace perder gente, el tiempo te hace perder gente y vos sos supércite, ¿sí? Pero buscá nuevos vínculos a través de la tecnología, de la comunicación y a través del contacto personal. Está lleno, por suerte, de lugares donde encontrás gente. Que puede ser el comercio de la esquina, las almacenes ya no existen. En el pequeño supermercado de la esquina, sí sigue existiendo el autoservice. Charlar un ratito ahí. Anda a charlar, dejate de bromar, sin lugar a dudas. Sí, pero son centros de chusmerío, no me gustan. ¿Y qué te parece? Bueno, pero puedes hablar del tiempo, de la niebla. Pero además de esos intercambios de información, sale información que supera la información o complementa la información de los medios masivos de comunicación. ¿Cómo te enterás que hay una situación de violencia doméstica? Porque me dijo la vecina que se sienta en ruido, que tal cosa y tal otra. Cuando trascienden determinados momentos o entidad, aparecen en los medios de comunicación. Así que conversar, estar en contacto, no aislarse, ¿verdad? Y así sucesivamente podíamos señalar tres o cuatro cositas lindas. Por ejemplo, la planificación familiar y los temores o no sobre el control de la natalidad. Y bueno, ya no es mi asunto. Son etapas de la vida. Claro. Son etapas de la vida. Que no son de la adolescencia, son de la juventud. Y son de la edad adulta. Pero no son tampoco de la vejez. Entonces, ¿cobras sexto o séptimo? ¿Cobras sin trabajar el sueño del tiempo? Poco o mucho, más bien poco. Mucho menos que cuando estás en la actividad. Sí. Pero cobras sin trabajar, che. ¿Por qué? Porque hiciste los aportes, porque tal vez hayas hecho bien las cosas o pudiste hacerlas bien. Entonces, ahora, todos los meses, caen esos vintenes de la jubilación. Poder, después que uno atraviesa, creo, esa etapa de, bueno, dejé mi trabajo y me siento que me falta algo, poder disfrutar de esa etapa, ¿no? Séptimo. ¿Tiene ese horario estricto de tener todos los días que ir a un determinado horario, volver tarde a casa, no? Séptimo o octavo asunto, sí. Tú sos dueño de tu tiempo. Ya no está decidido por tu lugar de trabajo, sino que está decidido por ti. Así que uno hace lo que se le antoja. Capaz que las primeras dos o tres semanas haces una siesta de esas tremendas. Puede ser que para un poquito. Y de poco hasta la noche. Muy, muy, claro. Muy larga la siesta, no es saludable ni recomendable. Pero podés disponer de tu tiempo. Que eso, nueve, es un tiempo a favor y es un tiempo en contra. Porque si no tenés la habilidad de organizar un poquito y de planificar algunos asuntos y de buscar qué hacer, también a veces es como un salto al vacío. Cuando a cierta edad llega la famosa jubilación, si tuviste la posibilidad de hacer los trámites correspondientes y los aportes, claro, digo, ah, ¿te encontrás con qué? ¿Y ahora qué hago? Así que también pensar y enriquecer esos tiempos en los cuales ya nadie te dice qué es lo que hay que hacer. Sí, es muy importante. Sino que tú mismo lo vas construyendo. La preocupación de regar las plantitas... Por ejemplo, fenómeno. ...de los intereses durante toda la vida, porque así capaz que... Fenómeno. ...no apago esos intereses cuando llego a tener el tiempo de poder desarrollarlos también, ¿no? En casa hay una, a ver, de Lola le pusimos, que como es sabido, según como las pongas, de golpe no le gusta. Bueno, hay una que se pone muy tristona y hay que cambiarla de lugar y buscarle otro lado. Otros no les interesan las plantas, vamos a buscar otro asunto. Era una metáfora. Sí, por cierto. Regar otras plantitas de intereses, ¿no? Pintar, hacer otro tipo de actividades, que a veces en la vida laboral... Totalmente de acuerdo. ...en la vida familiar es difícil tener tiempo para eso. Y comentario final, y no, no, este... Seguramente a todos se les ocurre mil cosas más cuando se piensan las ventajas de la vejez y de la jubilación en especial. Este... Por suerte no tenés que aguantar jefes. O sea... Y los jefes no aguantar empleados. Es decir... Bueno, pero también hay otros temas de, ¿no? De compromisos, de cuidar a los nietos. Ah, ni qué decir, que también... Que descan de ser jefes y... Tenés que buscarle la forma que sea un equilibrio entre el amor y el disfrute. Tal cual. Con muchísimo gusto, para pensar. Gracias, Delmar. Gracias, Delmar.